En Bom Bom Bom, estamos buscando un arquitecto de Fortnite con o sin experiencia. Construye la casa Bom Bom Bom, utilizando los elementos y herramientas del modo creativo. ¿La recompensa? Xbox Series X con control y juego. Tienes desde el 25 de septiembre hasta el 2 de octubre a las 11.59 am hora Colombia para cumplir esta misión. Debes publicar un video de la construcción en tus redes etiquetando a Bom Bom Bom, o enviar por mensaje directo la publicación o código de isla. Usa el hashtag RecompensasBomBomBom. Ami Rodríguez será quien elija los ganadores. ¿Te le mides el reto?